carolina del aquella que vive ahora en de ayahuasca del sur buscate dios bueno déjame chicar esto un poco porque te amo me imagino que estás durmiendo si es que no he comido, o sea cuando no puedo comer y la luz está súper bien bueno déjame apurar esto un poco hasta las camareras que estaban en mis videos de deporte buscate dios y va a salir mejor y hubo un compañero de estudios de venezuela era un jugador de fútbol de georgia la novia que ahora es esposa era porrita en el colegio era de italia y los dos me dijeron ajá, ahí te cogimos, tu pensaste que tu podías estrellar y estrellaste y pensaste que no podías estrellar buscate dios y fui a capilla de ritmo que dios lo demás vino vino marilia y vino la supla vino todo de mi carrera y hasta los chinos y los rusos que estaban buscando algo estaba contento con la manera de producir que estaba haciendo pero bueno ya tiene 15 años con noticiero RCAG RCAG, antes llamábamos el noticiero Álvaro Galloso pero decidimos, no eso es demasiado, noticiero RCAG y catorce años, catorce años con wordpress que hemos podido sobrevivir donde otros no han podido sobrevivir el testimonio que dios es grande y que dios nos da oportunidades sí, es cierto, hay que confiar en dios, más en estos tiempos, más ya yo estoy listo para estos tiempos y estoy listo para que dios nos recoge sí, porque ya viene, ya, ya, le canto un poquito de la canción que quiero, que estoy pensando de grabar cántalo ahora vivo, cántalo ahora vivo a ver, a ver si tengo energía va, y es todo versículo de la Biblia pero se llama Volverá y yo creo que sí la voy a grabar ya pronto dice ese día muy pronto llegará que el Hijo de Dios regresará por aquellos que son salvos en él sonará la trompeta con la voz de arcángel y desde el cielo de cenar a Jesús los muertos en Cristo resucitarán primero y no iremos con él y no iremos con él él volverá un día otra vez él volverá por nosotros por los que esperan en él él volverá otra vez ese día vendrá como un ladrón en la noche en las bodas con él en las bodas con él regresará por una iglesia pura y santa sin arrugas y manchas Jesucristo regresará él volverá un día otra vez él volverá por nosotros por los que creen en él él volverá otra vez y volverá otra vez y tengo que entrar en el puente bueno lo que voy a hacer ahora quiero agradecerte por su interpretación y gracias por nuestra visita y celebrar los 15 años conmigo para mí un placer y honor para ti y tu esposo perdóname si te di mucha lata lo que voy a hacer si tú tienes que comer y María ya tiene preparado para mí un café y un jugo de uva café en la noche un cafecito cubano si cafecito cubano cafecito cubano no va a dormir no sabes que los cubanos ya estamos acostumbrados al café cubano yo tomo café cubano y como que me da más sueño yo tomo yo tomo distinto yo tomo todo tipo de café café cubano café puertorriqueño café de costa rica hasta yo una vez probé hasta yo una vez probé el café de Vietnam y de China y de Turquía pero no lo recomiendo oh no no ese es como le dicen liquid crack eso lo tiene despierto de Vietnam tomé un café digo estaba como que dormí no el café chino el café chino el café de Vietnam perdóname Vietnam y China y el café de Turquía yo una vez lo probé en esos países no porque todavía tengo visita a Turquía pero lo probé en Venezuela y lo probé en Ohio y lo probé en Ohio y yo no voy a decir lo que sucedió pero como decía la canción de un grupo que se llama The Monkeys The Monkeys tenía una canción que decía I was at a party and I didn't know I was there yo estaba en una fiesta yo no sabía donde yo estaba yo tomé el café turco y me dijeron que había hecho dos o tres cosas que yo ni me acuerdo lo que había hecho oh no que entró el café yo culpo el café turco pero el café chino y Vietnam el chino y Vietnam también me pasó lo mismo pasó algo y yo no me acuerdo lo que había hecho oh no eso no está bueno claro no me emborraché ni nada sino se me ocurrió alguna de las malas crianzas que luego grabé en mis videos oh no eso están en nosotros en las otras plataformas pero ya te voy a regalar estas dos cosas también te voy a regalar una foto que tomé de la Biblia con una rosa roja la rosa roja y la Biblia fue la rosa roja fue un marcador para la Biblia era de mi papá aquel padre cáncer oh él murió a los 96 años y el pobre tenía el cáncer la prótata el aneurismo del abortador el aneurismo del aborto abdominal y estaba ciego por los últimos 10 años si él me dejó su oficina en caso de que un día yo tengo que irme de esta oficina y buscar otro sitio de refugio y fue en esa oficina donde grabé muchos lugares muchos videos míos cuando me derrocaron de esta oficina y yo tuve que buscar refugio en el carro oh ok wow ahí le hizo bien ya está bien y también voy a regalar un mapa de los Estados Unidos no los mapas que yo estoy usando cuando estoy en el carro ya tengo eso guardado yo no creo en el GPS sino hay una cosa que en estos viajes que yo había hecho fui a Hollywood fui a un Dennis de Hollywood y tomé una foto de un mapa de los Estados Unidos con las distintas banderas de los estados mándame una foto te voy a mandar una foto también te voy a mandar lo de Ricky Nelson The Garden Party The Garden Party me manda eso también ya después de The Garden Party él se retiró dijo yo no tengo necesidad de eso pero el tipo estaba muy traumatizado wow wow que interesante si ahí me manda todo eso hermano y ya con eso ya eso será todos los regalos que he enviado hasta que tengamos programas de navidad y cuando ya cumplo los 60 años porque yo voy a hacer porque no importa que sucede yo voy a cumplir 60 en marzo ¿70? 5 de marzo 60 años 7-0 ¿quién? 7-0 6-0 6-0 6-0 oh yo le estaba poniendo 60 le estaba poniendo más ah ok 60 ah está joven todavía 6-0 yo voy a celebrarlo aunque sea aquí o en un restaurante o donde sea para esconderme porque ahora estoy ok ahora mismo tengo mi oficina no puedo garantizar que voy a estar aquí o en otro sitio pero lo voy a celebrar voy a celebrar con gusto está bueno sí ese es un milestone de celebrar su cumpleaños tiene que ya no yo voy a tirarlo todo yo viví yo viví los 60 70 80 90 2000 y 2010 uy yo viví los yo era niño cuando estaba lo de Martin Luther King y Robert Kennedy wow yo no estaba en ese tiempo yo estaba yo viví yo estaba en los 70 yo me acuerdo la época de Watergate yo me acuerdo cuando yo estaba en Alemania en 1973 cuando ellos estaban experimentando con agipismo y yo había hecho mi primer viaje a España cuando en esa época en 1973 España ni siquiera tenía un rey tenía un jefe que se llamaba Franco wow y aún eso yo teniendo 11 años y la época de Franco yo estaba disfrutando el rock en español porque mi primer rock mi primer rock fue en español no en inglés y después yo me acuerdo de todo me acuerdo de Mariel me acuerdo cuando yo vivía en Venezuela estaba Mariel estaba todo disfrutando con la salsa de la faña y otra gente estaban experimentando con el rock y en nuestro colegio teníamos distintas culturas distintos países pero teníamos tres tipos de clases sin importar raza etnia clase social teníamos los jugadores los jugadores de fútbol los jugadores de baloncesto que tenían su músculo y creían que eran la gran cosa las porristas los estudiosos y los agitadores oh wow ok yo era en la clase de los agitadores me imagino los ochentas en la época de Reagan la época de cuando Granada fue invadido por Estados Unidos la caída del muro de Berlín cuando cuando decidí que yo iba a escoger una cosa independiente en la política eso fue cuando yo había dicho a mi familia que eran republicanos y demócratas que no tenían necesidad de su partido los noventas cuando me casé tenía mi hija y tenía toda esa cosa música todo el mundo estaba en paz y todo el mundo estaba wow la época de Tracy Chapman y fue cuando la música y Hollywood ya estaba comenzando a deteriorarse porque teníamos la mejor cosa en los 60 70 80 pero ya en los 89 y después todo se vino abajo y eso es más de los 80 esa es mi época de 80 y después del 2000 2011 estamos ahora haciendo entretenimiento alternativa a Hollywood promoviendo a Cristo tanto no solamente en español sino en inglés estamos haciendo esto para salvar a nosotros y salvar más importante a nuestros pueblos y lo vamos a hacer una manera u otra yo me voy a pronosticar que Dios va a cubrir su mundo y su manto que todo el mundo va a convertirse a Cristo hasta Qatar 2022 van a ir a Cristo y voy a declarar que vamos a estar en la segunda venida y yo me voy en esa segunda venida yo también eso porque tengo que grabar esta canción grábalo y te voy a grábalo y te voy a entrevistar y para no quitar más tiempo porque tú tienes que comer y ya Marile me está diciendo que se va a enfriar el café se me va a enfriar el café también este es para mi pueblo de Cuba estamos contigo estamos contigo estamos contigo Cuba también estamos con Haití con su temblor de tierra pero estamos con Cuba estamos contigo y siempre vamos a estar contigo ven ven y ven también estoy dedicando esto a mi primo a todos mis primos en Cuba a todos mis familiares y también a los adoradores en Cuba buen provecho porque tienen que comer perdóname la lata y ya Marile me está ya Marile me está diciendo que el café está frío pero a mi no me importa lo tomo frío no me importa bendiciones a todo el mundo y hasta la próxima saludos a su esposa igualmente ahí estamos en contacto yo te bendiga buena noche bye